Hola, queridos amigos. Quiero presentarles a Nacho Méndez. Gracias, gracias. ¿Qué onda? Te voy a entrevistar. Ah, ok. Sabemos que has hecho muchas canciones, música de películas, etcétera. Pero hoy me gustaría que nos platiques de los jingles. ¿De los jingles? O sea, de la música para anuncios comerciales. ¿Qué quieres saber? Tú hiciste muchos jingles. ¿Recuerdas algunos de ellos? Pues sí, creo que sí. A ver, por ejemplo, ¿te acuerdas cuál fue tu primer jingle? Claro, mi primer jingle fue... Lo hice en 1960. ¿Y cuál fue? Burbujita de la sal de uvas picot. Ah, claro. ¿Cómo era? Burbujita, burbujita, burbujita. De la sal de uvas picot. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. Sí, claro. Lo recuerdo muy bien. ¿Y luego? No, no, no. Pues no me acuerdo de todos los jingles que hice. No, ya tienen que poner más de cien o cientos, no sé cuántos. Bueno, pero ¿qué otros jingles recuerdas? ¿Eh? Me acuerdo de Twinkie Wonder. Twinkie Wonder. Ah, sí. ¿Cómo era? Twinkie, Twinkie, les brillan los ojitos cuando saborean estos pastelitos. Twinkie, Twinkie, qué felicidad. Cuestas menos, gustas más. Twinkie, Twinkie, qué alegría nos das. De cremoso dulce relleno estás. Con mucho gusto. Twinkie Wonder. Delicioso. Twinkie Wonder. Twinkie Wonder. Con mucho gusto. Twinkie Wonder. ¡Qué rico pastel! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico pastel! Muy bien. ¿Con otro? Con otro. Pues más o menos por aquella época recuerdo uno de Brandy Presidente. ¿Venga? Esta Navidad Presidente estará presente Esta Navidad Presidente es un gran presente Muy bien, o sea, un gran regalo Exacto, un gran presente ¿Y tú escribías la letra y la música? No, yo nada más hacía la música Las empresas de publicidad, bueno, el área de redacción de los textos Ah, ellos hacían la letra, tú la música Yo hacía la melodía basándome en los textos que me daban Y luego, pues escribía los arreglos musicales Contrataba a músicos del sindicato El sindicato único de trabajadores de la música Exacto, del Sutum Y con ellos grababa las pistas Y luego traía yo a mis cantantes para grabar el jingle, claro ¿Y quiénes eran tus cantantes? No, pues llamaba yo a diferentes cantantes Según las necesidades Pero, pero ¿quiénes eran? ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, pero eran, pues eran muchos Pues dime, dime, ¿de quiénes te acuerdas? Es que no quiero quedar mal A lo mejor me acuerdo de 10 y fueron 20 o 30, no sé, mejor no Bueno, si al rato te animas, nos dices los que recuerdes Ok, ¿y tú también cantabas? Claro, normalmente formaba yo grupos vocales con hombres y mujeres Según el anuncio Y yo cantaba como parte de esos grupos vocales Ok Y a ver, ¿en algún jingle cantaste tú solo? No muchas veces, pero recuerdo uno ¿Cuál? Un jingle en el que yo canté solo ¿Cómo era? Yo soy la planta de Jumex Voy jugos de frutas deliciosas De piña, durazno, toronja, ja, ja Fruta fresca, nada más Yo soy la planta de Jumex Muy bien, muy bien Sí, mi voz era la de la planta Bueno, ¿qué más? ¿Algún jabón? ¿Algún cigarrillo? ¿Algún chocolate? Creo que hice un jingle de cigarros Raleigh Pero ya nada más me acuerdo del final Raleigh es el cigarro Ah, claro, claro, me acuerdo muy bien Raleigh es el cigarro Bueno ¿Algún refresco? Ajá Hice un jingle para Seven Up ¿Te acuerdas cómo era? Divérese de la sed Y sienta una grata frescura Disfrutando de lo fresco Por un selenop Selenop sabe a fresco Quita pronto la sed Represcante Delicioso Y la Seven Up Muy bien Te acordaste de toda la letra Y me acuerdo con quién la grabé Hicimos un dueto ¿Tú? ¿Tú y quién? Nadia Milton Una bellísima cantante Y actriz Que además fue mi esposa Durante cuatro años Ah, mira Por lo menos ya nos dijiste a alguien Sí Ajá ¿Y los demás quiénes eran? Pues te digo que No me gustaría mencionar a algunos Y dejar de mencionar a otros Bueno Entonces ¿Qué otro jingle recuerdas? Pues hay uno que Pero no No, porque me acuerdo nada más De algunas partes de la letra Y no de todo el jingle Pues cántalo Al cabo ya sabemos que no te acuerdas De muchas cosas Pues eso sí Entonces Y qué otros jingles No recuerdas Ah, sí Y en mil novecientos setenta y tantos Hice muchos jingles Para Lotería Nacional Con mi amigo Cristian Petit ¿Él cantaba contigo? No Él me contrataba Su empresa publicitaria Manejó durante muchos años La promoción de la Lotería Nacional Ah Ajá Y él hacía los textos Yo hacía la música Y la producción musical Con músicos y cantantes ¿Te acuerdas de alguno? Yo me acuerdo de que Había un jingle Uno de Lotería Que decía algo Algo así como que Los aztecas jugaban Lotería Algo así Ah, sí Claro Hace muchos, muchos años Cuando México nacía Los antiguos mexicanos Ya jugaban Lotería Ah, está padre Sí Y me acuerdo de otro También de Lotería De Lotería Nacional En época de Navidad Que decía La Lotería Nacional Da vida a sus ilusiones Esta es época de dar De dar 50 millones ¡Órale! ¿Y quién cantaba? ¿Tú solo? No No Estos Estos jingles de Lotería Siempre los grabé con muchas voces A mí me gustaba Escribir arreglos vocales ¿Y ya nos vas a decir Cómo se llamaban los cantantes? Pues Eran muchos Eran muchos Familiares Amigos Bueno Nadie se va a enojar Si no te acuerdas de todos ¿Seguro? Seguro Bueno Pues ahí está En muchísimos jingles Cantamos Xochitl Vigil Primera voz Leti Pamplona Segunda voz Luego mis primos Nando Estebané Y Ricardo Delgado Tercera y cuarta voz Y yo Quinta voz Bueno Y también grabé muchas veces Con Con Mauricio Herrera Aprovechando su voz grave Bueno Pues al menos ya dijiste Los nombres De algunos cantantes Pero quiénes más Pero quiénes más A ver Dime Dime los que te acuerdas Otros Bueno Pues Lalo Vigil Tere Cordero Male Pamplona Este Adolfo de la Huerta Mónica Rubio Mónica Rubio Mary Duclos Gilda Denneken Hermana de Lila Denneken Órale Y qué más Y bueno Mis hermanos Beto Méndez Tony Méndez Incluso mi hermana Lita Méndez También grabó Algunas veces Y mis primos Además de Denando y Ricardo También Memo Méndez Guiú Chela Estebané Y no me acuerdo Quiénes más Ok Ya nos dijiste Lo que no Lo que no Ibas a decir A ver Más jingles ¿Te acuerdas de algo? Sí, claro Me acuerdo de De Tierno Selecto Es el pollo Kentonky Jugoso Por dentro Dogadito Por fuera Es el Pollo Kentonky Muy bien ¿Cómo ¿De qué época Fue este Jingle? No 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 me acuerdo Pero Pero debe haber sido También Pues a mediados De los setentas Creo Ok Yo sé Que Además Escribiste La música De fondo De cincuenta Películas Cincuenta y una Ajá Un montón De canciones Ajá Y Y temas De programas De televisión Sí, pero Dijimos que Solo íbamos a recordar Los anuncios comerciales Bueno Creo que hiciste La música Para Plaza Sésamo ¿Cómo era? Oye, ven Que te invitamos Es la hora De jugar En Plaza Sésamo Estamos Ya sabes Cómo llegar Abre solo una ventana De tu casa Y nos verás Pues la calle Donde vives En Plaza Sésamo Está En Plaza Sésamo Está En Plaza Sésamo Está Mira si te acordaste ¿Ya ves? ¿Qué más? Otro tema De programa De televisión No, no Ya dijimos Que íbamos a recordar Nada más Nada más Los jingles Pues sí Pero hiciste Muchos temas Bueno Uno Que hice Cuando trabajé En Inmevisión En Canal 13 ¿Se acuerdan De aquella Inmevisión? Donde quiera que esté Comparta Con los suyos El momento De alegría Hay diversión Inmevisión Inmevisión Porque usted es nuestra gente Inmevisión Gracias 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 Muchas gracias Nuestra vida Nacho Muchas gracias Gracias Y hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.